Hola, ¿cómo están? Buenos días y bienvenidos. Soy Yossi y estamos comenzando con el horóscopo de hoy viernes. Así es. Por supuesto, tengo consejos y un ritual para compartir con ustedes y es para que esa persona por fin te declare su amor. Eso es más adelante. Ahora empezamos con el primer signo del Zodíaco que es Aries. Aries, hoy no debes de ser impulsivo. Vas a tener una buena noticia con respecto a una decisión que estás tomando laboral. Los que tienen pareja, tu pareja y su generosidad va a ser fundamental para tu día. Los que no tienen pareja, no actúes egoísta con esa persona que está esperando mucho de ti y a ti te importa. Tu número de suerte es el número 7, tu palabra clave el éxito y tu color de suerte el dorado. Seguimos con el signo de Tauro. Tauro, recibes ese dinero y lo vas a reinvertir muy bien. Los que tienen pareja, momentos de tensión que se pueden superar con el diálogo. Los que no tienen pareja, esa persona está esperando por ti. Este es el momento de dar el primer paso. Tu número de suerte es el número 3, tu palabra clave el amor y tu color de suerte el naranja. Seguimos con el signo de Géminis. Géminis, hoy comienzas ese nuevo reto, esa nueva etapa, ese nuevo trabajo y te va a ir bastante bien. Los que tienen pareja, no fuerces situaciones con tu pareja, dale su espacio, lo necesita. Los que no tienen pareja, cuidado con esa persona que te tienta, no es muy sincera y te puede hacer perder el tiempo. Tu número de suerte es el número 8, tu palabra clave el control y tu color de suerte el celeste. Por supuesto, si en estos momentos quieres conversar conmigo, con alguna de mis expertas, para aconsejarte, para ayudarte, para ver juntas tu futuro y así poder mejorar y cambiar muchísimas cosas, ingresa a chateaconjossi.com Nosotras te estamos esperando. Continuamos con mucho más del horóscopo de hoy viernes, pero antes que nada quiero compartir contigo este consejo. Para olvidar un mal amor, coloca sobre tu fotografía hojas de menta con cáscaras de limón. Te sorprenderás. Si quieres conocer más de mis consejos y, por supuesto, también de tu futuro, ingresa a chateaconjossi.com Nosotros seguimos con el signo de cáncer. Cáncer, hoy es un día de mucha unión laboral. Vas a trabajar en equipo y, sobre todo, vas a recibir la ayuda de una persona muy creativa. Los que tienen pareja, cuidado, no dejes que tu entorno influencie tanto en tu relación. Puede ser perjudicial. Los que no tienen pareja, esa persona le importa si te extraña mucho, si de verdad la quieres en tu vida. Este es el momento de hacer algo. Tu número de suerte es el número 21. Tu palabra clave es la realización y tu color de suerte, el turquesa. Seguimos con el signo de Leo. Recibes esa respuesta y va a ser muy buena. Viene con una propuesta diferente y mejor. Los que tienen pareja, cuidado, con discusiones innecesarias y, sobre todo, por cosas materiales. Los que no tienen pareja, un nuevo comienzo para ti, que se puede ver opacado por el miedo a involucrarte. Piénsalo bien. Tu número de suerte es el número 1. Tu palabra clave es el amor y tu color de suerte, el rojo. Seguimos con el signo de Virgo. Hoy es un día para reflexionar y meditar y no perder una oportunidad de mejorar profesionalmente. Los que tienen pareja, luego de una conversación, comprendes que tu pareja te necesita y que has estado un poco alejado solo pensando en tus temas profesionales. Los que no tienen pareja, reaparece una persona que hace mucho tiempo no veías, totalmente cambiada y con muy buenas intenciones hacia ti. Tu número de suerte es el número 10. Tu palabra clave, el cambio. Y tu color de suerte, el celeste. Por supuesto, si en estos momentos quieres conversar conmigo o con alguna de mis expertas para aconsejarte, para ayudarte, para ver juntas tu futuro y así poder mejorar y cambiar muchísimas cosas, ingresa a chateaconjossi.com. Nosotras te estamos esperando. Continuamos con mucho más del horóscopo de hoy. Viernes, pero antes que nada quiero compartir contigo este consejo. Hier de cáscaras de piña y bañate con este preparado para terminar con conflictos en tu relación. Te sorprenderás. Si quieres conocer más de mis consejos y también de tu futuro, ingresa a chateaconjossi.com. Nosotros seguimos con el signo de Libra. Libra, esa propuesta que has estado buscando llega y te ilusiona, la aceptas, te va a ir muy bien. Los que tienen pareja, tu pareja hoy es comprensiva y de alguna manera te perdona ese desinterés que has estado teniendo. Los que no tienen pareja, un nuevo comienzo que se puede ver opacado por un chisme de un tercero, ten cuidado. Tu número de suerte es el número 17, tu palabra clave la esperanza y tu color de suerte el turquesa. Seguimos con el signo de Escorpio. Te hacen una propuesta, pero no es muy clara. Tienes que evaluarla antes de aceptar. Los que tienen pareja, cuidado con discusiones innecesarias. Hoy no hay que perder el control. Los que no tienen pareja, no presiones a esa persona que está preocupada por problemas familiares. Apóyalas si te importa. Tu número de suerte es el número 19, tu palabra clave el éxito y tu color de suerte el anaranjado. Seguimos con el signo de Sagitario. Sagitario, no te cierres en tus ideas, sé flexible. Si lo haces, vas a cerrar un muy buen acuerdo. Los que tienen pareja, logras dejar atrás malos entendidos y recuperar la confianza. Los que no tienen pareja, esa persona está logrando llamar tu atención porque te quiere conquistar. Tu número de suerte es el número 1, tu palabra clave la habilidad y tu color de suerte el verde. Por supuesto, si en estos momentos quieres conversar con alguien que te escuche, que te entienda, que sepa lo que estás sintiendo, lo que necesitas y pueda ver contigo tu futuro y así te ayude a cambiar y a mejorar muchas cosas, ingresa a chateaconyossi.com. Nosotras te estamos esperando. Continuamos con mucho más del horóscopo de hoy viernes. Nos encontramos ya con el signo de Capricornio. Capricornio utiliza tu intuición para hacer esa negociación que está pendiente y todo saldrá exactamente como tú quieres. Los que tienen pareja, tu pareja te pone un ultimátum, se quiere alejar si tú no reconoces tu error. Los que no tienen pareja luego de ese encuentro, logras acercarte y conquistar esa persona. Tu número de suerte es el número 4, tu palabra clave la pasión y tu color de suerte el rojo. Seguimos con el signo de Acuario. No imagines cosas donde no las hay, conversa con esa persona y vas a llegar a un buen entendimiento. Los que tienen pareja, aclaras una situación y comprendes que tienes que poner de tu parte. Los que no tienen pareja, luego de entender por qué se estaba comportando así, vuelves a confiar en esa persona que te gusta y te das una oportunidad. Tu número de suerte es el número 9, tu palabra clave la confianza y tu color de suerte el azul. Seguimos con el signo de Pisces. Pisces, dejas atrás malos entendidos y analizas muy bien qué es lo que te conviene hacer y dejas ese proyecto de lado para comenzar algo nuevo. Los que tienen pareja, tu pareja se siente insegura, pero hoy recupera la confianza gracias a ti. Los que no tienen pareja, has conocido una persona y hoy la vuelves a ver y esta es tu oportunidad de acercarte más. Tu número de suerte es el número 20, tu palabra clave el cambio y tu color de suerte es el fucsia. Por supuesto, seguimos con este poderoso ritual para lograr que esa persona te declare su amor. Es muy sencillo lo que vas a hacer. Vas a colocar su fotografía en medio de siete velas amarillas. Vas a rodear cada vela amarilla con pétalos de flores amarillas. Vas a impregnar las velas con esencia de sándalo, cada una y tu perfume personal. Vas a encender las siete velas, vas a dejar que se consuman pensando en todo lo que esa persona te habla, cómo te declara su amor y verás que en poco tiempo lo hace, si lo haces con mucha fe, que es la clave de la magia. Si quieres conocer más de mis consejos, de mis rituales, de tu futuro, necesitas conversar con alguien que te escuche, que te entienda, que sepa lo que estás sintiendo, lo que necesitas y pueda ver contigo tu futuro, ingresa a chateaconjossi.com. Nosotras te estamos esperando.